¡Aplausos! 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 No, 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 no! ¡Gracias! Que no tiene nada que perder Hoy está contento para siempre Que no se enteran de nosotros otra vez No le digas lo que existe ayer Cuando me viniste a ver No le digas nunca como tú Si sabes conocer Quien te le da Quien te le da Si le acompas no es como un padre por vosotros ¡Gracias!